Falta alguien que me cargó la... Bien, vamos a empezar la mesa. Esto se mueve, ¿eh? Bien, vencidas las dificultades de la sala, hemos traído estas sillas para que por lo menos nos veáis. Bien, la idea de la mesa es un poco recoger eso, la falta de tiempo que nunca hay para hacer preguntas, aunque no estáis hoy muy inspirados con las preguntas. Mientras terminamos de colocar, os han repartido la infografía con el pequeño ejercicio que os proponíamos ayer, al que quiera seguirlo como hilo conductor para hacer luego este trabajo final para el título del curso. Entonces, hemos montado esa pequeña infografía, os recuerdo tres cosas que he descubierto a lo largo de hoy que hago estupendamente, hoy hemos dado además muchas claves más prácticas para el aula, tres cosas que he descubierto que no hago bien y que voy a dejar de hacer y tres cosas nuevas que me gustaría intentar a partir de ahora. Insisto, pueden ser a nivel general, en aula o pensando en un alumno concreto, pensando en un niño, etcétera, etcétera. Os daremos varias versiones, si está el PDF, por ahí nos preguntan si podemos mandar, mandaremos las plantillas que ha usado Javier, también la infografía, el material estará todo disponible, igual que los PowerPoints. Bien, vamos a empezar la mesa para cerrar la jornada de hoy y yo creo que ya conocéis a todos los participantes, excepto a Teresa Casillas, que también es compañera nuestra en el equipo. Teresa es doctora en neuroquímica, neuroquímica, es argentina también y lleva también trabajando en las aulas, sobre todo de secundaria, durante muchos años. Tiene una amplia experiencia docente y ahora actualmente es formadora en la Fundación Trilema. Le dejamos a ella, que no ha tenido oportunidad de hablar, le hemos dado diez minutos para centrar un par de ideas y también dan oportunidad que vosotros podáis hacerles preguntas y luego pasamos a un diálogo. Vuelvo a insistir, si tenéis preguntas en un papelito o en las hojas que repartimos ayer, si levantáis la mano, Rosa, mi compañera, la recogerá y nos las hará llegar a la mesa para el diálogo de después. Bueno, pues se escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Funciona? Vale, yo tengo estos diez minutos que me ha dado Carmen, esta especie de elevator pitch para convenceros de mis tres ideas. Y bueno, pues... Deja el taburete. Sí, tampoco... Me ha tocado el taburete bailón, pero siéntate, Tomás. Vale, entonces... Bueno, esta es un poco la clave en la que nos estamos manejando estos días. No es lo mismo cerebro que mente y cómo influye la educación en todo esto. Bueno, esto no me voy a enrollar, si queréis en las preguntas hablamos un poco de cuál es la relación y dónde cabe la neurociencia y qué luces nos puede dar a nosotros los educadores. También se ha hablado mucho de neuromitos que también podemos hablar después. Mirad, yo me voy a basar este ratito en una teoría, que es la teoría del aprendizaje experiencial, que justo me la ha dejado perfecto Fabricio porque dijo, esto hay pruebas científicas. Bueno, yo voy a hablar un poquito de esto. Bueno, hace muchos años ya, a principios del siglo, John Dewey dijo esto, ¿no? Él partía de esta idea y dijo, experiencia más reflexión es el aprendizaje. Años más tarde, David Kolb propuso su famoso ciclo del aprendizaje experiencial de Kolb, sobre el que también ha habido muchas críticas y sus estilos de aprendizaje también han tenido muchas críticas. Yo, bueno, por si no lo conocéis, el ciclo dice lo siguiente, dice, nuestros aprendizajes normalmente en la vida parten de una experiencia concreta, de algo que nos mueve, que nos impacta en nuestros sentidos, sobre lo cual reflexionamos dándole sentido, lo vinculamos a ideas previas, a conceptos, dándole, generalizándolo, y lo volvemos a aplicar en nuevos contextos. Esto es lo que él proponía en su famoso ciclo de Kolb. Bueno, yo creo que esto lo podemos adaptar al hoy de la Valencia en la que estamos de la siguiente manera. Tenemos experiencias en nuestra vida que nos generan movimiento en nuestros sentidos. Hablábamos de lo que significa la emoción y cómo todo lo que entra a través de los sentidos impacta más en nuestro cerebro. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, muchos a lo mejor sabéis ya lo que es una albufera o no, pero el jueves cuando estemos en la albufera y veamos la barrera, el aire, todo eso, pues será diferente. Vale, sobre estas experiencias reflexionamos, les hacemos preguntas a las experiencias, nos cuestionamos sobre ellas, compartimos esas experiencias con otras personas o con conocimientos que tenemos guardados, esto que nos ha hablado Fabricio, la memoria colectiva, perspectiva y entonces le damos sentido generalizándolo en conceptos abstractos y nuevamente aprendemos a aplicarnos en otros contextos, actuamos con ellos. Bueno, y entonces ahora viene la parte de la neuroquímica, de la neuroquímica no, de la neurociencia. Hay un profesor, que además es profesor de bioquímica, James Tull de la Case Western Reserve University, que dijo, esto tiene que ver, conecta con cómo funciona la corteza cerebral, todas las áreas implicadas. Y entonces él dice, estas primeras experiencias impactan en las áreas corticales responsables de los sentidos, las áreas somatosensoriales, y de ahí van a la corteza integrativa temporal, que son varias áreas, no es que sea en un lugar fijo. De ahí conectan con la corteza frontal, que ya sabemos es responsable de las funciones superiores, donde nosotros tenemos vinculado con lo que es la memoria, los aprendizajes realizados, y podemos actuar a través de la corteza motora. Bien, esto sería algo así, de la corteza sensorial, va a la corteza integrativa temporal, ojo no es que esté ahí vinculado, sí hay muchas áreas, no es que esté en este lugar. En la corteza frontal le damos sentido abstracto, digamos, hacemos una abstracción de estos aprendizajes, y actuamos con ellos en la corteza motora. Bueno, y ahora viene nuestro modelo para el aula. ¿Cómo hacemos nosotros en el aula esto? ¿Cómo generamos aprendizaje? A través de nuestras actividades, que forman todas ellas unas tareas, ¿cómo lo ponemos en práctica? En el aula. En primer lugar, generamos experiencias abstractas, experiencias, perdón, experiencias concretas, gracias, experiencias concretas, que tienen que ser lo más vinculadas a los sentidos posibles. Bueno, a mí, claro, lógicamente siempre me vienen a la cabeza, como yo soy de ciencias, experimentos, ¿no? Realizar, dar clases de ciencias sin palpar la ciencia, es algo bastante difícil, ¿no? Entonces, proponemos experiencias, lo más vinculadas a la realidad, lo más... Y aquí, la clave de la sorpresa, la vinculamos directamente a lo que estamos aprendiendo. No es que contemos un chiste y después explicamos lo que vamos a aprender, ¿no? Sino que realmente la experiencia sea lo suficientemente impactante como para que esas proteínas de las que hablaba Fabricio, Fabricio, que hacen que las conexiones se establezcan de forma fija, se haga directamente en el aprendizaje. Bueno, he puesto algunos ejemplos que podrían valernos salir del aula, lo podemos desarrollar más en la parte de preguntas. ¿Cómo generamos lo siguiente, el siguiente escalón, que es la observación reflexiva? Y aquí, las metodologías innovadoras nos dan muchas claves, ¿no? Todas las rutinas y destrezas de pensamiento, bueno, rutinas sobre todo, pero sobre todo una clave que salió estos días, que dio Fabricio también, Nieves, la cuestión de generar preguntas, de no dar respuestas, sino de generar preguntas. Sí, este momento reflexivo, dar la oportunidad al alumno de que se pregunte, ¿no? De que cuestione sobre esa experiencia, que lo haga también en grupo, con otros. Bueno, estas son también fotos de las actividades que hacemos en el aula con nuestros alumnos, que les ayudan a reflexionar sobre lo que han vivido, sea un conocimiento de la realidad, sea algo más científico, o sea algo más de la literatura, como es en este caso. Vale. Hay conceptualización abstracta. Y aquí, esto lo hacemos en clase, ¿cómo lo hacemos normalmente? Explicando. Podemos hacerlo de otra manera, de manera que impliquemos al alumno. Este Jensul, que es, como decía, profesor de bioquímica, él dice, yo he luchado mucho en mis clases en la universidad cuando mis alumnos no entendían mis explicaciones. Y él dice, es que claro, cuando uno explica, sigue su propio proceso cerebral, su propio proceso neuronal. Y como decía el video último que enseñó Javi, pues todos los cerebros son distintos y son maravillosos, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitir que el alumno haga su propio recorrido generando conceptos abstractos, trabajando sobre ellos a través de investigaciones, a través de destrezas de pensamiento que les ayuden a comprender, a hacer una comprensión profunda? Vale. Y por último, la fase de experimentación activa. Y aquí, pues, lo que hacemos, normalmente, ¿cómo ponemos en juego los conocimientos que hemos adquirido en clase? En nuestras clases, ¿cómo lo hacemos? Decía Carmen, ¿no? Explicación, ejercicios y examen. La forma en la que nosotros decimos que nuestros alumnos van a aplicar lo que saben es a través de un examen. Podemos hacerlo de forma que ellos puedan realmente comprobar sus hipótesis de forma experimental, porque esto es otra vez experimentación, ¿no? Entonces, bueno, ideas para hacerlo, ¿no? Nosotros generamos, por ejemplo, productos a través de proyectos, que pueden ser proyectos de servicio, prototipos, la idea de prototipar, que está ahora tan de moda, ¿no? Bueno, pues, algunas experiencias. La idea de cuidar nosotros mismos un huerto, de organizar, pues, una feria, ¿no? Todos los proyectos que tenemos de emprendimiento van en esta línea, ¿no? De generar prototipos. Vale. Y esto es un poco mi idea de cómo podemos trabajar en el aula con el aprendizaje experiencial, como yo creo que es compatible con cómo aprender el cerebro. Y no me resisto a daros cuatro ideas más, muy cortas, en los tres minutos y medio que tengo, vinculadas a los nuevos descubrimientos del cerebro. Mirad. Cuatro claves. Emoción, conexión, error, que también ha salido mucho, y cómo fomentar la creatividad. Entonces, esta, la idea de la emoción. Bueno, la emoción es, como hemos visto estos días, es la puerta de entrada al cerebro, ¿no? Muchos de vosotros a veces están escuchando toda la mañana y a mí ahora me estáis escuchando, pero la información, como no produce emoción, no impacta ni siquiera en vuestra corteza somatosensorial, ¿no? Pasa de largo. Bueno, importante cómo vinculamos esta primera experiencia, sobre todo, a la emoción. Mirad, esta foto la he puesto aquí porque se habla mucho de la plasticidad cerebral y de la importancia, que parece que es algo fantástico, ¿no? Pero el cerebro es muy listo y controla la plasticidad cerebral. Esto que está aquí, aunque tiene esta forma tan bonita, vinculada a la emoción, son proteínas que protegen a la neurona de generar nuevas conexiones. Porque el cerebro necesita novedad, pero también necesita estabilidad. Lo que somos, como decía Fabricio, está vinculado a estas conexiones que tenemos en el cerebro. Si generamos demasiadas nuevas conexiones, cambiaríamos lo que somos. Entonces el cerebro es muy listo y también se protege de una excesiva plasticidad neurona. Bueno, conexión. Nuestro cerebro está todo conectado. Por eso es tan difícil, lo hablábamos anoche con Fabricio, identificar zonas que actúan en determinada cosa, ¿no? ¿Cuál es la zona? Por eso un poco Garner dejó su teoría de las inteligencias múltiples, porque él pretendía encontrar la parte del cerebro correspondiente a cada inteligencia. Y eso es muy difícil, ¿no? Ayer hablábamos con Fabricio. Porque el cerebro está tremendamente conectado. Y por eso nosotros tenemos que generar conexión en nuestras aulas, porque el cerebro necesita conexión. Entonces nuestros aprendizajes tienen que ser holísticos, en los que vinculemos toda la realidad. Esta foto viene a mostrar esto que contó Fabricio de cómo bajamos el volumen externo cuando hay una conversación muy fuerte para escuchar. Bueno, el cerebro hace lo mismo. Fijaros, estas neuronas están conectando las áreas del área auditiva con el área del habla. Cuando nosotros hablamos, nuestro cerebro es tan listo que le manda un mensaje a la parte auditiva y le dice, apágate, para que escuchemos nuestra propia voz. Él mismo hace ese juego de bajar el volumen de lo externo para centrarse en una cosa. La cuestión del error, y esto me gustó mucho la aplicación de luz, porque del error se aprende. Es clave en nuestras clases no penalizar el error, fomentar el error. En esta etapa de conceptualización abstracta, permitir que ellos generen hipótesis que puedan ser erróneas, que puedan estar mal, y fomentar el error, no penalizarlo, al contrario. Esta foto, que ya la vimos antes, es del giro dentado, que es la parte del cerebro donde se ha descubierto, como decía Nieves hoy, que se generan nuevas neuronas, esto de la neurogénesis. Claro, esto parece un hallazgo fantástico, y todas las personas que tienen lesiones de médula, pues se están pensando, qué bueno, porque ahora podré tener neuronas en esa parte que me falta. Pero, si el cerebro se equivoca y manda estas neuronas nuevas a otro sitio, puede cambiar la estructura de nuestro cerebro. Entonces, es importante cómo reforzamos lo que hay ya. Vale. ¿Y ya está? ¡Uh! Me he pasado dos minutos. Ah, bueno, tengo esta de la creatividad, pero bueno, esta idea de cerebro izquierdo, cerebro derecho, que no está tan demostrado en la neurociencia, pero sí la idea esta que tenemos en nuestras aulas, de cómo potenciamos mucho más y cómo fomentamos mucho más todas las estructuras lógicas, razonadas, de clasificación, y cómo damos muy poco espacio a la creatividad. Y el cerebro, esto es una foto de la retina, pero nuestro cerebro es así. Nuestro cerebro es como una explosión y lo que tenemos que trabajar y fomentar la creatividad y el pensamiento creativo en nuestras aulas. Y ya está. Ahora las preguntas. Por ahí piden las preguntas, si hay alguna más. Bien, voy a empezar yo haciendo alguna, mientras a ver si os animáis. Luz, tú que fuiste la última de ayer, esto no está preparado. Imagínate que no tenemos iPads, ni tenemos móviles, ni podemos usar la aplicación. Si tuvieras que extraer de toda tu investigación una especie de recetario para profes sin recursos, danos algunas claves que tú harías con un niño si tuvieras tiza y papel. Yo creo que… A ver cómo hacemos… Me levanto. Espera. Ah, no, no, no. Aquí. Yo quería que la haya… Un poco precario. Vale. Oye, esto… Sabes que la pregunta que me has hecho es un killer, ¿eh? Sí. Pero es muy interesante y además, claro, yo creo que muchos colegios además necesitan esta respuesta. Bien, pues muy rápido. La dislexia fundamentalmente, bueno, afecta, como vimos ayer, bueno, a muchas habilidades cognitivas, pero las manifestaciones más fuertes son en lectura y en escritura. Vale. Pues vamos a ver qué podemos hacer en lectura y vamos a ver qué podemos hacer en escritura sin usar tecnología, pero basándonos en los resultados de nuestra investigación. Vale. Pues en la parte de lectura, para fomentar la lectura de vuestros alumnos con dislexia, lo que podéis hacer, y además esto es sencillísimo, es en los exámenes, en los textos escritos, podéis poner la tipografía un poco más grande. Si estamos hablando de formato folio, que eso sería unas… en una pantalla de más o menos 14 pulgadas, ¿vale? Pero es un folio. Bien. Ahí estaríamos hablando de una tipografía de unos 16 puntos, 14, 16 puntos. Entonces, hemos hecho estudios con eye tracking de esto, midiendo, y mejoraba la legibilidad tanto de las personas con dislexia como sin dislexia. Entonces, eso es algo tan sencillo como que lo podéis hacer impreso en papel. También podéis utilizar tipografías de palo seco, es decir, tipografías que no tengan serif. Ese tipo de tipografías también está demostrado, lo vimos también con 98 participantes utilizando eye tracking, que mejoraban la legibilidad tanto en las personas con dislexia como sin dislexia. Todo lo que os estoy contando mejora la legibilidad de todo el grupo, no necesariamente con y sin dislexia. ¿Que no tengan serifas? Que no tengan serifas, o sea, que no sean la Times New Roman, sino que sean, porque además, que sean a palo seco, o sea, tipo Arial, Helvética, Verdana, ¿sabéis? O sea, que no tengan los cositos esos, porque además esas tipografías, por ejemplo, la serif, se diseñaron, o sea, se llama Times New Norman, se diseñó para que se pudiera leer en el New York Times a tamaño, un súper pequeñito y cuando se quedaran sin tinta se siguiera viendo, O sea, los serifas son para ese tipo de cosas, pero no es para mejorar la legibilidad, ¿vale? O sea, es que hasta en el propio diseño de la tipografía, no. ¿Qué más cosas? Ah, esto es interesantísimo, hicimos otro estudio en el que veíamos cómo impactaban las negritas, ¿no? O sea, cómo impactaba que en el texto pues hubiera de vez en cuando alguna palabra en negrita, alguna palabra clave, algún concepto clave. Esto lo también, cuando pongáis algún examen, sobre todo porque os habréis dado cuenta que los alumnos con dyslexia y también con otras dificultades de aprendizaje, pues a lo mejor no entienden bien la pregunta, o responden algo perfecto, pero resulta que no es la pregunta que habéis preguntado, ¿no? Entonces, para fijar, bueno, para fijar pues que el acceso al léxico pues sea el correcto si a lo mejor ponéis esa palabra en negrita, esto también lo probamos con personas con y sin dyslexia y también mejoraba. Vale, esto desde el punto de vista de la lectura, es decir, de la legibilidad, o sea, de cuán fácil es leer un texto y de la comprensión, o sea, del acceso al contenido. Ahora vamos en el punto de vista de la escritura. Vale, dentro de la escritura os habéis dado cuenta, bueno, de esto ya, o sea, ayer durante casi dos horas os hablé de la importancia de los errores y de que esos errores, el análisis de corpus, de los miles de errores que analizamos escritos por personas con dyslexia no sabían, o sea, básicamente el resumen de la investigación era que esos errores no eran arbitrarios, o sea, que estaban motivados de manera lingüística. Bien, pues, lo que podéis hacer y esto es maravilloso que esto lo, o sea, sin utilizar ninguna herramienta informática, aunque si utilicéis el detective un mejor, pero sí, lo que podéis hacer es no tachar los errores en plan chungo, o sea, sino tomar el error y, claro, marcarlo porque hay que aprender y por supuesto todas las personas con dyslexia deben leer y escribir correctamente, o sea, eso es, pero marcarlo a lo mejor de una manera, yo qué sé, con un verde, con un azul, con un color bonito, redondearlo y decirles, mira, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y empezar a aprender a partir del error y a lo mejor tomar de una redacción pues todos los errores y decir que, porque además os encontraréis que se van a parecer entre sí, ¿no? ¿Qué tienen todos estos errores en común? Pues tal, pues ahora vamos a hacer un juego para intentar solucionarlo, ¿no? Y eso pues lo que, también lo que ha dicho antes, antes Javier, ¿no? O sea, la parte de crear retos, o sea, que es un poco así, pero crear retos con tus errores y de a ver cuántos consigues el dictado siguiente, a ver cuántos consigues esa parte y yo creo que es un poco, eso es el resumen de nuestra investigación aplicada a PIP y papel. ¿Sí? Vale. Muy bien, tenemos aquí una pregunta para Nieves y para Tomás, para los dos y pregunta, aunque no se identifica, pero preguntan ¿cómo motivar a un alumno de altas capacidades cuando fracasa en secundaria y ya se han tomado medidas como actividades novedosas? Se trata de un alumno muy desmotivado que no trabaja, que no estudia, ¿qué puedo hacer? ¿Altas capacidades en secundaria? Nieves, señora directora. Igual no es cómodo con eso. Gracias, Carmen. Bueno, nosotros tenemos un programa de atención a alumnos con altas capacidades que es el Plan Potencia que si queréis podéis en la web del colegio hacer una referencia a él. Trabajamos con el Centro Renzuli para el Desarrollo del Talento de Madrid. Entonces, la formación del profesorado y de un especialista en el colegio la hemos hecho con ellos y bueno, para nosotros es un modelo que nos sirve sobre todo porque se sigue trabajando de forma inclusiva en el aula independientemente de otras actividades que puedan ser las aulas de enriquecimiento o las flexibilizaciones o las aceleraciones. En el caso de los alumnos con secundaria nosotros lo que hemos hecho hasta ahora hemos trabajado en infantil y en primaria. Hemos hecho la detección y la intervención en infantil y primaria. El año que viene empezamos con secundaria pero lo que hemos hecho ha sido con estos alumnos que ya no necesitas ningún diagnóstico para decir que tienen alto potencial trabajar ya con ellos de una forma bueno, determinando con ellos sus intereses y haciendo proyectos relacionados con esos intereses. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en un alumno bilingüe inglés-castellano que tiene un dominio del inglés evidentemente muy bueno y que en clase de inglés se aburría muchísimo. Ella es una chica. Ella nos decía que a ver si no se podía hacer exenta de la clase de inglés y nosotros le decíamos que si entonces se tendrían que hacer exentos los de castellano de castellano. Pero claro, ella ya nos daba las pistas. Decía, a ver, la clase de inglés para ella tenía que ser algo más que la gramática, algo más que hacer frases o hacer traducciones. Y al final, pues viendo un poco sus potencialidades, sacándola de sus intereses, haciéndole un test que se llama el Instalizer, que bueno, yo no soy experta en alta capacidad pero funciona muy bien, está en la descripción del test, está en la web del Centro Renzuli. Con ella vimos la capacidad que tenía esta mujer, esta niña, está en primero de la de su ahora, bueno, pasa a segundo, en toda su capacidad como escritora. Entonces, bueno, pues ha escrito una continuación del libro de Harry Potter que bueno, no os puedo explicar pero oye, para mí que está como para vender. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, saber también que muchas veces la alta capacidad cursa con otro tipo de características o igual trastornos como puede ser el TDAH que hemos visto antes o como puede ser, no sé, un TEL o, bueno, la verdad es que hemos tenido alumnos que están diagnosticados necesidades educativas especiales como tradicionalmente se dice y que a su vez están detectados como alumnos de alto potencial, es decir, acudiendo al anillo triádico que habla de Renzul y alta motivación, alto rendimiento o alta creatividad teniendo en cuenta uno de esos tres anillos pues realmente nos encontramos con muchos alumnos con muchas potencialidades pero buscar los intereses y adaptar la clase, la asignatura trabajando un proyecto es que el tema de los proyectos siempre le da mucho significado a las cosas entonces a esta nena en vez de decirle bueno, vas a hacer una red de ciencia vas a escribir un libro que es lo que a ti te gusta y así estamos haciendo y eso yo creo que se puede generalizar a otros casos a otras áreas a otras asignaturas no sé si he contestado ¿sirve o no sirve? pues no lo sé no tengo ni idea no sé contestar no soy pedagogo les voy a decir lo que hemos hecho nosotros con la Universidad de La Rioja los resultados que tenemos del cerebro y ustedes deciden lo que hay que hacer aplicamos una prueba a niños con altas capacidades que consiste en un laberinto tienes que entrar por un sitio y salir por otro entonces lo rotamos los niños con altas y eso se lo repetimos tres veces los niños con altas capacidades toman la decisión mucho antes y cometen menos errores que los niños sin altas capacidades pero cuando lo repetimos tres veces el experimento los niños con altas capacidades no hay diferencia entre el primero y el tercero y los niños con capacidades normales se dice yo soy normalito en ese sentido y los niños normalitos al tercer intento mejoran muchísimo si eso lo asociamos a cómo el cerebro funciona en la neuroplasticidad y lo que he explicado yo antes la capacidad de neuroplasticidad del cerebro de altas capacidades es muy rápida el número de intentos no es necesario hacerlo tantas veces por lo tanto todo el sistema educativo debería cambiar porque no hay que hacerlo tantas veces podríamos decir que probablemente el niño con altas capacidades tenga tiempos críticos o sensibles con una ventana más amplia que el niño con bajas capacidades si eso fuera así pues pedagógicamente hay que cambiar la forma de enseñar pero yo no sé cómo hacerlo yo digo los resultados que obtenemos entonces eso es lo que hemos obtenido y ¿qué hay que hacer? pues las expertas están aquí traducción no sé lo que hay que hacer ¿alguien quiere añadir alguna cosa? ¿no? yo voy a enganchar un poco porque me parece muy sugerente lo que acaba de comentar Tomás creo que hay un tema que no ha salido aquí que es el tema del desafío del índice de desafío adecuado a cada niño y quizá las altas capacidades encontramos muchos problemas con que se aburren que la primera vez es un desafío la tercera es un aburrimiento ¿cómo introducimos el concepto de desafío quizá vaya para Javi y para Nieves cómo se introduce en las aulas bueno es un poco complicado y un poco en el bagaje que tenemos también con todo este auge de la innovación en las aulas ahora mismo porque lo que para un alumno es un desafío para otro puede ser que no lo sea entonces es un tema delicado de hecho de hecho la pregunta nada más terminar de hablar que me ha hecho Ruth es Javier ¿y qué haces con aquellos alumnos que el reto no les supone un reto en sí o que incluso se sienten mal por haberles propuesto un reto o se bloquean ¿no? en ese sentido entonces yo creo que que la clave está en en la personalización en el aula ¿no? otra vez actuamos en el aula y actuamos de manera diversa y evidentemente las cosas que hacemos en el aula nos pueden ayudar en cierta medida para todos los alumnos pero siempre hay determinados alumnos con los cuales tenemos que tener determinadas cosas siempre en la cabeza digamos ¿no? pues en este caso con el tema de los retos o los desafíos alumnos que se bloquean como planteaba ruja ante estos retos o desafíos muchas veces una de las estrategias que habéis estado hoy tenido oportunidad de ver sobre el papel hoy anticipar esos retos a esos alumnos aunque no suponga un elemento sorpresivo como decía Fabricio ayer ¿no? pues les puede ayudar bastante a materializarlo en que luego sea una experiencia potente de aprendizaje aunque no haya sido en cierta medida pues un reto o un desafío en cierto Nosotros en el colegio antes de comenzar con este programa que os he dicho del Plan Potencia en nuestras programaciones didácticas hay una columna dedicada a qué tipo de inteligencia se trabaja y a qué nivel de la taxonomía de Bloom corresponde esa actividad en concreto ayer ya salió el tema de Bloom de este gran señor que bueno se había quedado en el olvido pero lo hemos rescatado y de verdad que para muchas veces para personalizar las actividades o la educación que a veces nos complicamos tanto la vida igual pues no tenemos los medios para tener un aula de enriquecimiento no tenemos los medios para tener un experto porque todos sabemos cómo estamos los colegios igual además no es una prioridad pero en las programaciones de las unidades didácticas y en las programaciones de aula esas actividades clasificarlas según la taxonomía de Bloom solo con cambiar el verbo que comentábamos ayer hemos cambiado la actividad y hemos propuesto un reto o un desafío diferente hay niños que igual dicen recordar los ríos de España y otros al final dicen vamos a comprender analizar por qué ha nacido este río y ahora tú se lo vas a explicar a tu compañero y bueno serías capaz tú de crear algo parecido hacer una presentación que nos explique de alguna otra manera o tal y como tú has entendido por qué nace aquí un río o como es el discurrir de un río o sea muchas veces de verdad y eso os lo digo porque desde el año 2000 que empezamos con las programaciones didácticas esta ha sido una de las claves en las que han permitido que los profesores no se vuelvan locos y que no digan es que estos alumnos me dan mucha guerra es que de verdad no llego a todos es que ¿por qué? porque al final has personalizado la actividad cambiándole el verbo entre recordar y evaluar todas las y crear todo el ranking de actividades Muy bien ¿alguien queréis añadir alguna cosa? No en la línea con lo que es el aprendizaje compatible con el cerebro pues se habla también de un nivel importante de reto pero un nivel también importante de seguridad que el reto no suponga como ha hablado un poco ayer Fabricio un nivel de estrés que le supere que sean retos alcanzables pero suficientemente desafiantes para todos y en esta línea por ejemplo a mí se me ocurre la metodología del PBL porque empezar por la pregunta es interesante porque cada uno puede ir estableciendo hasta qué punto de indagación quiere seguir quiere tener la posibilidad de ir planteándote hipótesis e ir contrastándolas y a partir del sí o el no de la hipótesis volver a generar nuevas hipótesis Muy bien cambiamos de tema una pregunta para Tomás preguntan cuál es el momento ideal del día para hacer todo el programa especialmente en educación infantil Tampoco lo sé es que me hacen preguntas que no las sé nosotros tenemos tenemos unos ciclos circardianos que determinan lo voy a explicar desde la parte médica nosotros sabemos que tenemos que recetar determinado fármaco y sabemos que funciona mejor en función si se lo toma por la mañana a mediodía o por la tarde o a veces recetamos fármacos a lo largo del día porque el cuerpo absorbe mejor ese fármaco en función del ciclo en el cual se encuentre desde el punto de vista de la educación el niño tiene a lo largo del día muchos ciclos de atención muchísimos ciclos entonces habría que saber esos ciclos cómo están pero es que es muy difícil por ejemplo los ciclos circardianos cuando se llega a la adolescencia se retrasan una hora y media y vosotros hacéis al contrario dice así pues ahora que se joroben y ponemos una hora y media antes las clases ¿no hacéis eso? pues eso pues entonces es 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 tremendamente difícil saber eso porque no tenemos el conocimiento exacto para saber cómo está funcionando el cerebro ¿qué es lo que lo que he hecho yo? pues lo que he hecho yo es distribuir a lo largo del tiempo una serie de ejercicios y si los distribuye a lo largo del tiempo sé que aprende mejor el cerebro que si los uno todos entonces porque a lo largo del día probablemente cogeré algún ciclo que esté bien pero si los hago todos por la mañana o todos por la tarde pues probablemente no tenga no sea tan óptimo lo que queremos hacer con el niño pero es que como sabemos tan poco tan poco de neurociencia pues todo lo que estamos diciendo aquí pues es también un canto al sol porque es que no sabemos el cerebro hace unos años creíamos que funcionaba aisladamente este área para esto este para esto este para esto ahora que estamos viendo el cerebro globalmente pues ya estamos dudando que cómo está pasando con lo cual también aquí hay muchas dudas se plantean muchas dudas de cómo hay que hacerlo yo creo que es muy difícil una metodología buena es la misma que sigue un niño cuando nace es la que hago yo con el herbar el niño cuando nace va recibiendo información constantemente y esa información que recibe constantemente la archiva al mismo tiempo que la recibe no hay pérdidas ventanas de oportunidad en el cerebro que las capta que las va captando es lo que os decía de los niños con altas capacidades probablemente la ventana de captación de la información es mayor que en el niño normal pues por lo tanto pedagógicamente hay que hacer otro método no se lo puede repetir y repetir y repetir porque alguien ha dicho aquí que se cansan no sé qué habéis dicho o que no tienen motivación o alguna cosa de estas por lo tanto desde la neurociencia y en el desconocimiento de que no sabemos qué pasan con 20 niños en una clase que cada uno es hijo de su padre y de su madre que cada uno ha dormido o no ha dormido por la noche y que el profesor o la profesora también puede estar cansado o no o los profesores no se cansan pueden venir un día cabreado imaginaos que ha perdido su equipo de fútbol y se cabrean pues ese día los ciclos funcionan de distinta forma en base a ese conocimiento que tenemos de la neurociencia el ideal es que favorece más aquello que hagamos repetidamente a lo largo del tiempo y en periodos de tiempo muy cortos que aquello que aglutinemos traducción una hora de clase me parece una barbaridad ¿me estoy expresando bien? Bueno, estamos hablando mucho de neuromitos han salido varios tópicos algún ponente ha dicho una cosa y otro se ha inclinado hacia otra y ahora Tomás dice que no sabemos casi nada esto no sé si vamos a suspender el curso antes de acabarlo Bueno de todas maneras sí me gustaría poner encima el tema de los neuromitos porque han salido algunos es cierto que nos encontramos muchas veces con muchas creencias falsas nosotros las repetimos y hemos tenido que desdecir lo que decíamos hace un tiempo a mí se me ocurre uno que desde ayer me lleva un poco como un poco así ¿qué pasa con los hemisferios? ¿están especializados o todos son de la rama de las comunes? porque aquí está saliendo este tema varias veces una pena que se haya ido Fabricio pero ¿quién se anima a definir? ¿cómo quieres? Yo solo soy un poquito de dislexia y de los estudios que hay de dislexia en relación al cerebro sin ser nuestra área lo que he leído como casi como hobby y ahí lo que bueno en teoría el lenguaje tiene que estar en el hemisferio derecho creo izquierdo perdón y en los estudios que se hacen intentando encontrar qué pasa con la dislexia que no sé qué pues lo que se va encontrando es que no hay un lugar hay secciones hay áreas pero te encuentras un estudio que dice una cosa otro que dice otra otro que es lenguaje está donde no tiene que estar yo que sé y que se solapan con otras áreas entonces desde vamos desde la ignorancia absoluta al menos yo siempre he querido descubrir dónde está la dislexia y todavía no lo sé así que si os sirve eso bueno yo por lo que he leído lo que diría es que la mayoría de las actividades se encuentran ubicadas en varios lugares de la corteza cerebral hemisferio izquierdo hemisferio derecho también por lo que he leído por ejemplo los niños cuando nacen tienen como un instinto hacia lo computacional de saber dónde hay más o menos elementos en los estudios que se hacen con ellos bueno pues cómo miden las respuestas o en la medida cómo chupan el chupete con qué ansiedad o con qué no ansiedad entonces bueno pues también los estudios pues yo no sé si se pueden tomar pues eso como pueda ser un niño o una persona que te habla pero sí que es cierto que por ejemplo esa capacidad matemática de la cantidad donde hay mucho donde hay poco está ubicada en el hemisferio derecho por lo que dicen las técnicas de neuroimagen y sin embargo lo que es la matemática más de clase de analítica del colegio está más ubicada en el hemisferio izquierdo pero al final la cantidad es saber que 10 son más que 6 está ubicada en una zona pero saber que más es más que menos está ubicada en otra con lo cual al final está todo muy conectado ¿no veis como os digo que no tenemos ni idea de todo esto? claro esa pregunta dicha así yo hago otra pregunta ¿cuándo? ¿cuándo? el cerebro tiene un tiempo el cerebro es temporal nosotros hemos publicado un trabajo donde de dislexia donde en los primeros doscientos y pico milisegundos el niño dislésico y el niño normal las mismas áreas del cerebro están funcionando cuando retrasamos cuando analizamos entre 300 y 600 milisegundos hay un cambio radical los niños dislésicos trabajan con el hemisferio derecho y los no dislésicos con el hemisferio izquierdo ¿cuándo? pero como no lo sabemos muy bien pues la pregunta global no sabemos contestarla si a mí me dicen el cerebro de un niño por seguir tu ejemplo el cerebro de un niño dislésico hasta los 300 milisegundos pues normal y a partir de ahí que empiezan los procesos fonológicos grafémicos sintácticos ¿qué está pasando? pues que el cerebro organiza la información de distinta forma si no hubiera diferencias ¿para qué tenemos dos hemisferios? ¿para qué? pues tenemos un no cerebro alguna función tienen que tener y sí que se especializa cuando nosotros analizamos las lesiones cuando tenemos afasias sí que sabemos dónde se produce una afasia tú tienes una lesión en el lóbulo cipital derecho y no tiene una afasia tú tienes una lesión en el área de broca del hemisferio izquierdo y tiene una afasia no habla no habla nada más que tres palabras al minuto por lo tanto algo habrá ahí que identifica que hay una simetría y lo mismo que digo las afasias podría decir muchas patologías en la neuropsicología muchas de las patologías que tenemos están asociadas a los hemisferios en función de la lesión así vemos el déficit con lo cual ahora porque hemos avanzado un poco más en la neurociencia analizamos el cerebro globalmente dicen el neuromito de los hemisferios pues es un neuromito también el que dice neuromito es neuromito que está diciendo neuromito porque no sabe decirlo claro porque aquí hablar podemos hablar todos yo también puedo decir eso no sé si me explico pero cuando vas a los estudios sí que el cerebro es temporal y cuando analizas el cerebro temporalmente sí que ves diferencias cuando nosotros analizamos a los 50 milisegundos a los 100 150 200 300 sí que vemos cómo se va diferenciando el cerebro y sí que vemos cómo un hemisferio predomina sobre otro en determinadas funciones ¿me explico lo que quiero decir? ¿me gustaría aunar un poquito en la respuesta antes de quitarle el micro? porque después de determinadas lesiones cerebrales es cierto que se puede reaprender y que las neuronas que no son especialistas pueden aprender a realizar habilidades sí es correcto y es más muchas veces organizamos la información con el otro hemisferio y claro si no hubiera diferencias al organizar la información con el otro hemisferio la rehabilitación sería igual ¿no? pero sí que hay diferencia sí que hay diferencias por ejemplo los diestros tenemos diferencias si hemos utilizado esta mano un millón de veces y esta 100 mil veces dicen alguien pues no hay diferencias pues sí hay una neuroplasticidad distinta en un hemisferio que en otro no sé si me explico pues eso es como funciona ahora ¿cuándo? si estamos a lo mejor tocando algo con esta mano o tocando con esta a lo mejor no hay diferencias porque estamos analizando en segundos ahora estamos muy basados en lo que es la resonancia magnética funcional que trabaja en segundos por en segundos no hay diferencias pues seguramente pero si analizamos desde el proceso de la información sí que analizan diferencialmente un hemisferio y otro sí que nosotros cuando tú das un pitido en un oído y sí que ves al inicio de la información donde va el estímulo pero claro si estás hablando constantemente y analizas a los 10 segundos a los 20 o los que sean pues dices es que no hay diferencias pues probablemente que no hay diferencias pero si analizamos el cerebro temporalmente sí que hay diferencias y sí que hay asimetría y si analizamos el cerebro patológicamente lesionalmente claro que hay diferencias una lesión en el área de broca de hemisferio izquierdo la persona no habla y si es una lesión en el área de bernique la persona se hincha a hablar pero nadie le entiende lo que dice pero está hablando constantemente si está en el izquierdo dice 3 palabras en un minuto y si está en el derecho dice 60 palabras en un minuto ¿me explico? pero yo no sé el neuromito yo lo que iba a decir pues ayer justamente estábamos hablando de los datos que dio Nieves esta mañana 100.000 millones de neuronas en el cerebro cada una con 10.000 conexiones es muy difícil que en una acción no participen muchas áreas del cerebro y muchos miles de neuronas entonces identificar se hace claro esto tiene que ver con lo que yo decía tenía ahí puesto cerebro mente y educación el cerebro es una estructura y muchas de las investigaciones como las que contaba Fabricio ayer lo que miden es comportamientos la mente como pensamos como actuamos y vincular esto con un área en concreto con un grupo de neuronas es difícil sobre todo porque lo que decías tú porque el cerebro es tremendamente plástico entonces la mayoría de los estudios al principio del cerebro se consiguieron con lesiones y el cerebro es capaz de coger el relevo una parte del cerebro puede coger el relevo de otra es verdad que hay una especialización en ciertas áreas pero también es verdad que el cerebro puede es tan plástico que puede coger el relevo entonces para mí la clave de los neuromitos no es tanto que haya neuromitos porque bueno yo diría que la ciencia avanza también a base del error entonces los neuromitos son verdades parciales no es que sean mentira del todo porque si no nadie los creería no son verdades parciales el problema es cómo nos dejamos los maestros que buscamos cómo funciona la neurociencia con datos cuantitativos y qué queremos los profesores soluciones para nuestras aulas entonces lo que no podemos hacer es aferrarnos a las ideas de la ciencia como soluciones para para nuestro día a día no es solución mágica sino que pues esto que nos invitaba ayer Fabricio de investigar en nuestras aulas de contrastar de comprobar realmente cómo las ideas que están tan bonitas en un trabajo pueden realmente ir dándonos resultados en nuestro día a día voy a completar lo que decía ella yo creo que el neuromito a veces es una forma de hablar el neuromito de que utilizamos el 10% del cerebro sale de William James que decía que a veces utilizamos muy poca capacidad de nuestro cerebro pero que sí tenemos recursos para en un momento determinado utilizarla que utilizamos el 10% de nuestro cerebro en algunas partes el 8 el 10 pero en otras el 100% como no tenemos el concepto exacto yo creo que los neuromitos es una forma de hablar y que sirven y que nos comunicamos más neuromito que le dices a una chica te quiero con todo mi corazón vaya estupidez ¿quién quiere con su corazón? y funciona y ves un corazón el día San Valentín y una flechita ¿es un neuromito? pues claro es que eso lo decía Aristóteles Aristóteles decía eso es una forma de comunicarnos yo creo que los neuromitos no por criticarnos sino porque a veces es una forma de comunicarnos pienso yo bien cambiamos al otro lado de la mesa decía antes Nieves hablabas del currículum enriquecido de Renzuli altas capacidades todas las opciones que hacemos en las aulas toda esa flexibilidad hablábamos de los desafíos Charles Lenin ahora se ha puesto muy de acuerdo ¿cómo engañamos a la administración? ahora que violenta está ¿cómo hacemos para cambiar la organización tan inflexible para poder introducir todos estos cambios? ¿qué nivel de autonomía tenéis en vuestros centros? o veis como en el caso de Javi vemos en los centros cómo se puede burlar la inflexibilidad un sistema muy riguroso que no deja mucho tiempo para hacer opciones como las que he describido bueno yo hablo un poco por lo que recibo también por lo que recibimos los formadores que también están algunos de ellos hoy aquí de ver a tantos profesores ¿no? al final nos encontramos con que el bloqueo está en la administración pero muchas veces está en nuestras cabezas o sea si al final te importa a tu alumno tú acabas haciendo por tu alumno lo que tú consideras que tu alumno necesita para poder mejorar ¿no? entonces encuentras las maneras para poder hacer esto realidad en tu aula ¿no? entonces la administración está ahí y nos marca un poquito cuál es el camino a seguir la forma de hacerlo pero bueno siempre cabe la interpretación ¿no? de un poquito lo que la administración nos va marcando y que evidentemente al final nos tiene que hacer pensar en nuestros alumnos pero yo creo que vamos fehacientemente que el problema no está en la administración sino en las cabezas muchas veces nosotros como docentes que encontramos también en la administración una forma de escudarnos en hacer las cosas diferentes porque evidentemente esto requiere mucho más trabajo mucho más trabajo de programación mucho más trabajo de pensar ahora cuando te dé la palabra en la programación pues evidentemente como registramos un poquito todas estas cuestiones para que evidentemente de cara a la administración pues todo esto sea una realidad pues yo creo que es un reto hoy día como docentes ¿no? pero eso no tenemos que perder el foco y hacerlo de la manera integrando todas las cosas novedosas o no tan novedosas que hoy día nos están llegando para verdaderamente hacer por los alumnos lo que verdaderamente necesitan que hagan por ello ¿aún se tiene de efectividad? ¿qué es la de efectividad? flexibilidad bueno no sé me imagino que un poquito todo el tema de la organización escolar y de tocar realmente lo que lo que evidentemente nos encajona a los profesores que es el trabajar por asignaturas ¿no? es una de las cuestiones fundamentales ¿no? entonces hoy día está sobre la mesa todo el tema del trabajo por proyecto que una de las dificultades más grandes que tiene hoy día es ¿qué decisiones toman los centros para poder organizar un trabajo holístico como Teresa también ha aportado un poquito en todo el tema de la aprendizaje experiencial antes poder organizar ese trabajo holístico de una manera eficaz en una escuela todo eso nos hace que tengamos que tomar una serie de decisiones diferentes de organización dentro del centro que son las que pueden chocar un poquito con la administración en ese sentido ¿no? entonces son apuestas pedagógicas que pueda hacer un centro y que evidentemente pues se trata de fomentar sobre todo también el trabajo cooperativo entre el profesorado el pensar en los chicos en las reuniones que tenemos el generar tiempo de pensar en lo que pasa en el aula no tanto en reuniones en fechas en estadísticas que vamos sacando de nuestro centro y demás sino en generar tiempo de pensamiento sobre los chicos y en pensar holísticamente en el aprendizaje e impulsar esas metodologías que sabemos que nos van a ayudar a flexibilizar el currículum a flexibilizar los espacios a flexibilizar la organización horaria de una mañana dentro del centro y a flexibilizar tantas cosas que verdaderamente pues sí que es verdad que en la administración nos dan un poquito más encajonada Bueno nosotros en el País Vasco igual en la administración bueno controla hay documentos de actividades académicas que hay que presentar pero yo creo que cuando valora los resultados es cuando pone en valor lo que estás haciendo entonces bueno pues si tienes buenos resultados en evaluaciones diagnósticas en PISA o en cualquier otra evaluación externa igual más que decirte que no hagas así te dice cómo lo haces para poder hacer benchmarking ¿no? Y en nuestro caso por ejemplo pues trabajamos muchas áreas sobre todo con los pequeños por proyectos pero es que ya vienen un poquito iba a decir casi de serie ¿no? Pues la lengua vasca con el conocimiento del medio vienen ya en proyectos incluso desde las desde las editoriales pero bueno y si no yo creo que también en este sentido es fácil bueno si son cuatro horas de mate y tres de conocimiento del medio bueno pues tienes siete horas que luego tú puedes trabajar por proyectos y estar haciendo donde estás haciendo conocimiento del medio igual en un momento dado es matemáticas y en otro es al revés pero yo creo que muchas veces el encajonamiento está más en nosotros como decía Javier porque la gestión del cambio para nosotros para el profesorado también es difícil y gestionar la incertidumbre es muy difícil y sabemos somos responsables sabemos que estamos jugando con niños y que no podemos hacer experimentos como decíamos ayer pero sí que es cierto que si ya sabemos que lo que hacemos no da resultado pues vamos a cambiarlo y los profesores sobre todo ahora estoy pensando en secundaria y especialmente en bachillerato la selectividad la selectividad la selectividad la selectividad nosotros en bachiller hay muchas asignaturas que no tenemos libro tenemos muy buenos tenemos buenos resultados entonces ¿dónde está? en el libro o el libro es la excusa yo creo que somos mucho más autónomos de lo que parece e incluso en la programación de aula si sabemos que la atención de un niño pequeño es como mucho de cinco minutos pues dentro de esa hora que decimos que se dedica a identidad y autonomía pues vamos a diseñar cinco actividades diferentes de identidad y autonomía que englobe pues actividad física una actividad más de motricidad fina otra que sea más de comunicación oral no sé también hay nosotros tenemos que echarle un poco de imaginación pero creo que estamos igual tenemos más autonomía de la que pensamos a mi parecer muy bien gracias cojo otra pregunta no sé si quizá para luz ¿cómo puedo saber el momento madurativo o neurobiológicamente adecuado en el que las estructuras cerebrales ya están preparadas para el inicio de la lectura? no sé si Luz o Tomás o quien quiera la de la lectura ¿cuánto hay que empezar? ¿como los finlandeses a los siete años o cuatro como las mamás del parque de aquí al lado? sí es que bueno esto está súper discutido creo que por eso me habéis hecho esa pregunta es que es complejísimo responder esto bueno lo de Finlandia Finlandia tiene la ortografía más transparente que hay entonces la lectura ahí no supone un reto tan fuerte como en el resto de las lenguas europeas entonces que no os deje llevar sí porque sí porque a ver cuando nosotros leemos bueno tienen que pasar un montón de cosas que funcionen como un reloj pero una de las cosas que tienen que pasar es que mapeemos bueno lo que es un sonido con una letra entonces en función de cuán regular sea ese mapeo la ortografía de una lengua es más o menos transparente si pusiéramos si pusiéramos todas las lenguas europeas en una escala la lengua más transparente es decir la más regular desde un punto de vista ortográfico sería el finés y la lengua más opaca o menos transparente sería el inglés ¿vale? entonces dentro de todos los mitos que de Finlandia que está muy bien pero precisamente lo de la lectura pues también la ortografía de la lengua ayuda mucho bien dentro de 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 lo que nosotros hemos observado pero solamente lo que hemos observado con el grupo de niños que hemos visto ¿no? es que en mi humilde opinión creo que se está empezando demasiado pronto y no por los niños sino por los padres que están obsesionados que se ponen en la puerta del colegio a comparar si su hijo lee o no lee y dice esto es de verdad o sea que y y eso no sé o sea cuatro años también me parece me parece o sea prontísimo y eso no os lo puedo decir porque no todos los estudios que hemos hecho han sido a partir de seis años así que tampoco tengo datos para pero vamos con seis años ya les cuesta mogollón seis, siete años ya es un reto un reto fuerte así que yo creo que con cuatro o sea cuando están jovencitos a lo mejor no están ni leyendo a lo mejor simplemente están encontrando estrategias para como pueden ¿no? de memoria visual de lo que sea para contentar a sus padres ¿no? más que que se está adquiriendo pero de verdad que esta es una es bueno es muy complejo el responder responder eso pero igual metido a la piscina creo que no hay que tener prisa para aprender a leer opino opino lo mismo que tú quiero decir claro alguien dice es que tiene que aprender a los cuatro años a los cuatro años estaba jugando a los cinco jugando a las seis jugando a los siete o los ocho fui al colegio y me dijeron a la hice la y esto es a y leí yo no aprendí a leer y cuando fui al colegio hablaba tampoco me enseñaron a hablar yo le dije a mis padres oye ¿qué método habéis hecho para que yo hable? no hicieron ninguno mis padres no hicieron ningún método para que yo con siete o ocho años hablara yo fui al colegio muy tarde en esa época se iba muy tarde nos dedicamos a eso a subir a los árboles y ese tipo de cosas claro el gran problema que viene es porque queremos cuantificar todo y queremos estabilizar a la población y decimos esta población de cuatro años tiene que leer pero ¿quién ha dicho que tiene que leer? y la segunda pregunta ¿para qué tiene que leer? es la segunda pregunta ¿para qué? porque la segunda pregunta es ¿para qué tienen que leer los niños? entonces cuando queremos estandarizar como los conocimientos del cerebro no los tenemos claros pues nos encontramos con lo que dice Luz que no sabemos pero si dejáramos desarrollar el cerebro de los niños probablemente algunos niños leen a los cuatro otros a los cuatro y medio otros a los cinco como cuando un niño empieza a andar imaginaos que ahora le da a los padres porque todos los niños tienen que andar a los siete meses o a los diez meses primero el proceso de maduración ¿qué es lo que hace el herbar? lo que yo busco es desarrollar estructuras que permitan mejorar una función cognitiva y entonces yo creo que establecer si está establecido por la ley no lo sé pero establecer que tienen todos los niños tienen que aprender a leer a los cuatro años yo no creo que sea eso muy prudente porque el desarrollo madurativo de la motilidad ocular pues a lo mejor no es igual en todos el desarrollo madurativo de la pinza motora pues no es igual en todos pero si queremos competir lo que dice alguien los padres dicen que mi niña lee y la tuya no pero bueno ¿eh? me explico no sé si me estoy explicando bien yo creo que son procesos que que el ministerio no debería tener como hitos pedagógicos es decir hay determinados procesos que no debían ser hitos pedagógicos sino que debían ser hitos personales procesos de desarrollo madurativo personal y el desarrollo madurativo no tienes por qué enseñar a un niño a escribir cuando le tienes que enseñar a lo mejor a una buena discriminación motriz de la pinza motora o no tienes que enseñarle a leer cuando lo que es importante es que la motilidad ocular esté bien no sé si me estoy explicando cuando eso se adquiere bien yo creo que ese otro proceso es muy rápido yo creo que ese otro proceso no sería casi automático entonces mi propuesta sería al revés vamos a desarrollar bien aquellas estructuras que permiten realizar una función superior y una vez que la tengamos bien a lo mejor no necesitamos como maestros enseñar a lo mejor se adquiere muy rápidamente por lo tanto no sé si es adecuado poner una edad para aprender a leer a escribir y a este tipo de funciones yo creo que hay una parte de presión social muy grande en este momento para que la lectura se inicie pronto porque la educación infantil miró a Violeta si no me equivoco no es una etapa obligatoria de escolarización por lo tanto el sistema no es que obligue lo que pasa es que al final la presión de las familias en este tema es bastante bastante grande ¿sabes? ¿sabes? los informes de evaluación sabemos que no ha conseguido la edad pero cuando ve en el sitio igualmente sale el informe de qué le se pasa es que el niño habla correctamente y se le hace correctamente se lee y escribe palabras y se le hace sencillas y la gente pues no dice que la primera es la edad y luego no está la fe de la semana así porque es un amigo de la familia que es un amigo de la familia bueno yo creo que esto lo vamos a explorar porque creo que no lo exploraremos porque creo que es muy interesante también es como se toman los informes de evaluación si al final son sancionadores son descriptivos son meramente orientativos para la siguiente etapa pero que hay toda una cultura también que distorsiona mucho es un tema fascinante voy a hacer un poco de marketing porque acabo de publicar un libro sobre esto sobre evaluaciones infantiles y entonces ahí hago una crítica a los informes bien queda una pregunta de la sala de los profesores y no sé quien quiere recogerla creo que Nieves ha hecho en su exposición una referencia al tema del bilingüismo pregunta el profesor ¿qué especialistas en España han investigado o qué estudios han hecho sobre la aplicación de la neurociencia al aprendizaje de las lenguas extranjeras? oímos mucho ahora en las redes que el bilingüismo hace a los niños más inteligentes ¿esto es verdad? ¿no es verdad? yo lo que tengo es el conocimiento de lo que he leído de Nuria Sebastián de la Universidad de Barcelona de Albert Costa de la Universidad de Barcelona y de Jonandoni Duñaveitia que es el investigador del BCBL que trabaja hace las investigaciones también en el colegio entonces en el bilingüismo hay muchísimo neuromito hay pocas evidencias científicas de lo que es pero sí que es cierto Jonandoni Duñaveitia el doctor Jonandoni decía que la ventaja de un bilingüista de un bilingüe perdón la ventaja de un bilingüe es que es bilingüe o sea eso de que la reserva cognitiva que cuando sea mayor el Alzheimer se le va a retrasar que no hay estudios científicos que eso lo evidencien entonces que tenemos que ser muy cautos que ser bilingüe está muy bien ser trilingüe multilingüe porque te facilita mucho las relaciones y te abre otro tipo de espacios y de estímulos pero que eso de que el bilingüe mantiene más la atención que el bilingüe es cierto él dice en algunos casos que incluso hasta podemos hablar de desventajas por ejemplo a la hora de empezar a hablar a la hora de producir ya sabéis que van más lentos a la hora de comprender es normal porque ellos tienen que buscar en dos saquitos diferentes luego también hay mucha diferencia entre bilingües de cuna de estos que desde el comienzo oyen hablar en dos idiomas a bilingües secuenciales que igual son no balanceados es decir que un idioma lo conocen mucho el otro poco o que son más o menos los dos idiomas lo conocen de manera pareja es decir hay diferente casuística yo hay un blog que es el rasgo el rasgo latente se titula el blog es de John Andoni y Doña Beitia y hay un artículo muy bonito a mi me parece muy bueno que habla precisamente sobre las ventajas o desventajas del bilingüe y Albert Costa en el libro El cerebro bilingüe es súper bueno es buenísimo da gusto leerlo porque además te pone muchos ejemplos te hace las referencias de los estudios científicos que él ha realizado y de verdad que si os gusta y os interesa este tema podéis a disfrutar mucho leyéndolo y a Nuria Sebastián con meter en Facebook perdón en Youtube cualquier charla de ella también da mucho gusto escucharle yo creo que es la gurú del bilingüismo en España ya desde hace muchísimos años lo está trabajando y bueno pues yo creo que ya está Bien hay una última pregunta para Violeta aunque no está la mesa llega directamente a ella y así te doy la oportunidad de cerrar la mañana y despedir hasta mañana entonces preguntan por el gateo ¿vale? un poco vimos ayer como el gateo es importante y demás si el niño no gatea debemos incitarlo y entrenarlo para un desarrollo óptimo neuropsicológico posterior hay que forzar a que los niños gateen o dejarlos bueno gracias 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 por la pregunta bueno vamos a ver lo que ayer comentamos a lo largo de todas las semanas sí que se va a quedar presente es que hay que respetar todas las etapas evolutivas y no hay que forzar nada sí que es cierto que hay niños que como muy bien nos ha estado diciendo doctor Ortiz cada uno lleva su maduración cada uno lleva su proceso se salta en una etapa ¿no? bueno vamos a ver cómo evolucionan longitudinalmente vamos a ver en principio puede pasar cosas posteriormente pero también puede no pasarlas entonces no pasa nada es como lo que estamos hablando aquí de la lectura y lo que estamos hablando de muchas cosas somos seres individuales y cada uno tenemos nuestros cerebros en el Ministerio de Educación también tenemos cerebro y de vez en cuando lo usamos bien ¿vale? no se tiene por qué enseñar la lectura en educación infantil a ver sí que es cierto que que hay que respetar los ritmos evolutivos de cada niño eso es eso es eso es clave y no tenemos que confundir estimulación con sobre estimulación ¿vale? no es lo mismo y la estimulación es buena para el desarrollo neurocognitivo del niño y la sobre estimulación no entonces es importante como muy bien dice el doctor Tomás Ortiz ser muy prudentes ayer lo hablábamos ser prudentes ser prudentes con la neurociencia ser prudentes con todas las aportaciones neurocientíficas aquí están saliendo temas que son absolutamente importantísimos para el Ministerio de Educación porque ayer lo hablábamos hoy lo estamos hablando y una de las cosas que personalmente como directora y representante del Ministerio el viernes viene el director general que también le podréis preguntar es que la neurociencia tiene que ir paralela a la ordenación académica es que tenemos que tener coherencia porque lógicamente estamos hablando aquí de altas capacidades vamos a ver la administración tiene su norma su ley que por supuesto es obligado cumplimiento pero reflexionen ustedes en varias cosas reflexionen ustedes en varias cosas para repetir un niño curso ¿cómo lo hacen? claustro y en junio el chico repite para acelerar un niño el curso ¿qué? ¿dos años de papeles? eso también tenemos que hacernoslo mirar ¿no? y eso es un tema también de sensibilidad y de percepción hacia que hay que dar respuesta educativa diferente a personas diferentes lo lanzo ¿vale? no estoy tampoco pero es que es así hay que ser sensible a todo y no solo a ciertas cosas bilingüismo pues exactamente lo mismo los planes educativos y la normativa vigente tiene que ir paralela a la neurociencia si la neurociencia nos indica que el aprendizaje puede ser simultáneo pues cuanto antes mejor pero bien hecho todo así que bueno yo confío mucho en la fuerza de la educación y confío mucho en los docentes y confío mucho en este curso que de verdad espero que el viernes no os vayáis de aquí pensando que no hemos aprendido nada gracias bien pues os dejo los deberes y nos vemos mañana a las nueve otra vez ah perdón 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 a las nueve otra vez y el tercero no hace directamente una visita en el texto histórico puede hacerlo a las diez y cuatro en las dos en el pasado y finalmente si tenemos una visita a las nueve otra vez 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 gracias